Bueno, ahora les toca pensar a ustedes, a ver qué es esto. Si yo estoy quieto en el tren, el tren está marchando, veo que todo alrededor mío se mueve, ¿a qué velocidad voy? Voy a la velocidad del tren. Si el tren está parado y yo me estoy moviendo, ¿a qué velocidad voy? A la que yo me muevo. Si el tren está parado, yo estoy quieto y pasa uno en bicicleta, yo estoy parado, el de la bicicleta va a su velocidad con respecto a mí. ¿Qué pasa si las tres cosas se mueven? Si van a la misma velocidad. No importa la velocidad que quieran. Yo quiero cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos con eso? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Cómo puede ser la velocidad de la persona respecto al ciclista? Con las tres cosas en movimiento. Las tres cosas. Yo vengo caminando por un lado, el tren va caminando, bueno, acá puse la dos por el mismo lado. El tren va para allá, yo también voy avanzando, voy más rápido que el tren, porque, digamos, tengo la del tren más la mía. Y encima el ciclista que viene ahí o viene para el otro lado. ¿A qué velocidad va la persona? A ver, para que les tengan una idea. Imagínense que el tren va a 10 km por hora y el ciclista va a 10 km por hora y la persona está sentada. ¿A qué velocidad va el ciclista respecto de la persona? A cero. Eso van entendiendo. Si razonarles, van entendiendo eso. Ahora quiero fórmulas. Quiero matemáticas. La velocidad del ciclista igual a la matemática. La velocidad, a ver, la velocidad del ciclista respecto a la persona igual a la velocidad del tren. Bueno, eso. Escribir, escribir, el que lo logre lo comenta. ¿Pero para cuál para el caso? Esto se llama, se llama pedagogía inversa. Digamos, ustedes, no, así, estamos en el orden. Y vos ya lo viste, además, vos ya lo viste. ¿Cómo vas? Lo que estoy tratando es que entiendan, entiendan el fenómeno físico. Y si entienden el fenómeno físico, tratar de explicarlo con el número. ¿Sí? ¿Qué me decían? Ahí ustedes. Que entiendas lo que es velocidad relativa. Ahí, lo que está leyendo tu compañero dice, hay una persona, una mujer en el tren, que va, el tren va a 3 metros por segundo, la velocidad, hacia 10 kilómetros por hora, continuamente, 3 metros por segundo, el tren va avanzando. Y hay una persona, adentro del tren, que va marchando a 1 metro por segundo, caminando, en el mismo sentido. Si vos estás sentado en el tren, la ves pasar a qué velocidad. Y si estás sentado en la estación, en el banco de la estación, a qué velocidad la ves pasar a la persona. La que está caminando, ajá, a 4. Eso es velocidad relativa. Tenés que tratar de entender eso. Entonces tenés que tratar de buscar la expresión. ¿De qué depende la expresión? ¿De un sistema de referencia? ¿Cuántos sistemas de referencia vas a tener acá? ¿La tierra es uno? O sea, el ciclista, ¿con respecto a quién se mueve? A la tierra. A la tierra. Pero la persona, ¿con respecto a quién se mueve? Al tren. Después del tren a la tierra. Acá es otro, ¿con respecto a quién se mueve? Acá es otro. Entonces, este sistema, tren, se mueve con respecto a este. Claro. A ver si vamos. Son dos sistemas de referencia que se mueven. Entonces, por eso, yo, a la persona que va caminando acá, en el tren, si yo estoy en el tren, la veo a un metro por segundo. Pero si estoy en la tierra, la veo a cuatro. El volante está perfecto eso. Si va caminando para el otro lado, la voy a ver. Si estoy en el tren, a menos uno. Y si estoy en la tierra, la veo a tres menos uno, a dos. O sea, aunque va caminando para atrás, va avanzando a dos metros por segundo. Bueno, ese es el concepto de velocidad relativa que quiero que entiendan. Si yo voy trotando a cuatro, la veo a quinta. Claro. Si vos estás sentado en la estación, el tren pasa a cuatro metros por segundo y te iré trotando a cuatro metros por segundo, estás quieto. Cuatro menos cuatro. Bueno, ese es el concepto de velocidad relativa. A ver si lo pueden entender. La bicicleta se mueve con respecto a la tierra. Tiene una velocidad con respecto a la tierra. Pero el marco de la tierra, o de la bicicleta en realidad, con respecto al tren, al marco del tren, que es donde se va a mover la persona, la persona se va a mover respecto a la referencia del tren. Algún cero será el argomotor, o será el argomotor de atrás, será el cero del tren. Entonces se mueve dentro del tren. Entonces yo tengo que primero pensar que hay una distancia bici-tren y después hay una distancia tren-persona. Distancia tren-persona. Tren-persona. Y después queda, al final, la distancia que andamos buscando nosotros, que es la distancia bici-persona. Bici-persona. A ver si la pueden expresar a ese. Yo puedo aplicar límite. No llegaron al límite todavía. Se lo arrancaron. Yo puedo aplicar límite a cada uno de estos cuando delta t tiende a cero. Es decir, yo puedo aplicar el límite xp a... Primero divido todo sobre delta t, que es lo que me define a mí las velocidades. Después aplico el límite cuando delta t tiende a cero, x sobre delta t. Es igual al límite de xb a sobre delta t cuando delta t tiende a cero. Ustedes van a estudiar que esto es absolutamente lícito. Se puede aplicar miembro a miembro. P. P sobre b sobre delta t. Bueno, ¿y qué es este límite? Ya lo vimos. Esto es la velocidad de la persona a la bici. La bici era A. La velocidad de la persona a la bici es igual a la velocidad del... Esto era el tren B. Del tren a la persona más la velocidad de la persona respecto del tren. Esto es lo que ustedes querían hacer. Es un... Es una pavada. ¿O qué es? Simplemente... No, porque dijo el de la persona respecto del tren.